Peronismo y Cultura Física Fue el resultado de su tesis de doctorado en Educación, donde dialoga con estudios interdisciplinarios sobre el peronismo clásico, los cuales enriquecen la comprensión de este periodo histórico con nuevas e interesantes aristas. El autor define a la cultura física como un discurso vinculado con la construcción de sentidos centrados en los deportes y la educación física, de modo que la nota distintiva de la cultura física durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón fue que la cultura física excedía la referencia a la educación física escolar, sino que era asimilada con una cultura general que toda persona debía poseer. A lo largo del libro, Orguch demuestra que las políticas públicas peronistas centradas en la educación física y los deportes tuvieron un rol fundamental en la formación ciudadana. Asimismo, estas políticas tuvieron una democratización de la cultura física, ya que ampliaron su acceso a sectores sociales subalternos que anteriormente no accedían a ella. Pero al mismo tiempo, el autor también señala que hubo un disciplinamiento vía la cultura física, por la función moralizadora de los cuerpos y las mentes que el peronismo encontró en ella. Este libro también sirve para discutir una imagen clásica del peronismo que lo entiende como un todo monolítico. En cambio, en este libro, Orguch muestra que la puesta en práctica a la cultura física generó tensiones hasta tal punto álgidas dentro de un heterogéneo movimiento peronista que el propio Perón tuvo que intervenir para saldar esos conflictos internos. Otro aspecto interesante del libro es el estudio de la propaganda peronista. En el libro, el autor muestra que el peronismo se sirvió de la propaganda de la cultura física para presentar los triunfos de deportistas argentinos como triunfos propios, presentados como el resultado de la nueva Argentina surgida en 1946. Al mismo tiempo, el peronismo también se sirvió de la propaganda en torno a la cultura física para discutir la hegemonía continental de Estados Unidos. En síntesis, Peronismo y cultura física de Iván Orguch es una lectura recomendada por su vinculación con tópicos anteriormente analizados por otros autores, pero hoja una nueva barista, la cultura física.